Hasta el lunes 27 de abril, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal ha puesto a la venta más de 130 propiedades en todo el país, con excelentes condiciones durante la Feria Virtual de Venta de Propiedades a través de su app de venta de bienes. Siguiendo las medidas sanitarias, la entidad ofrece a todas las personas trabajadoras, familias y empresas la oportunidad de encontrar la propiedad sin salir de sus casas y hasta con un 60% de descuento. Además, la Feria Virtual se convierte en una excelente opción, ya que se aplicará un 5% de descuento adicional sobre el último precio publicado a las propiedades, haciéndolas más accesibles. Los inmuebles se encuentran disponibles en todo el país, especialmente en zonas rurales. Para participar de la feria, lo único que se debe hacer es que la persona interesada descargue la aplicación BP Venta de Bienes y buscar la mejor opción. A través de esta aplicación, podrá hacer las consultas al ejecutivo de la zona que le interesa, conocer detalles de las propiedades y coordinar los trámites para que se convierta en propietario de ese inmueble. Pueden adquirirse de contado o mediante financiamiento. Se aplicará la modalidad de venta directa, es decir, la primera persona que oferta se adjudica la propiedad. Es importante considerar que las personas pueden aprovechar las excelentes condiciones de financiamiento para la compra de estas propiedades. Cubre hasta un 100% del valor del avalúo, una de las mejores tasas de interés del mercado. No se cobran gastos administrativos ni comisiones, plazos de hasta 360 meses, y se puede financiar mejoras y ampliaciones que requiera el inmueble en las mismas condiciones. Como se indicó, las condiciones de la Feria Virtual de Venta de Propiedades estará disponible hasta este lunes 27 de abril a través de la app móvil BP Venta de Bienes, que se puede descargar en las tiendas App Store y Google Play. Para más información puede contactar al correo ventadebienes arroba bp.fi.cr o al teléfono 2104-7262 de lunes a viernes de 8 de la mañana y hasta 4.30 de la tarde.